Es momento de conocer ahora la información que ha destacado en Guatemala y es que las lluvias en el territorio guatemalteco continúan y según pronosticadores de Incibum, estas podrían incrementar en los próximos días. Continuamos con la influencia de alta presión, esto está favoreciendo a que mantengamos viento norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora en la meseta central que incluye la ciudad capital y el altiplano occidental. A partir del día de mañana gradualmente el viento empieza a disminuir, lo que favorece a que la posibilidad de lluvias se incremente, especialmente del sur al centro del país. Aunque los fuertes vientos continúan, irán disminuyendo y tanto paso la lluvia. Esta se presentará en horas de la tarde y noche en los departamentos de Escuintla, Xuchitepeque y Retauleu. Pronosticadores han constatado que hay sistemas tropicales en la parte pacífica de México, pero no representan ningún peligro para Guatemala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video